La Fiscalía General está haciendo las investigaciones correspondientes. Porque tenemos conocimiento que después del hecho delictivo, las personas que dispararon en contra del herido, se lo entregaron a un grupo que venía encapuchado y que no se pudieron reconocer a los sujetos. Y esto es por dicho de testigos presenciales de este último hecho. Gracias. 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 Gracias.